Ok, continuamos Continuamos, veamos a ver como nos... Están haciendo los locos No, pues no hay nada por aquí En aquel entonces aquí tampoco había una ejecución de lanzallamas A ver si hay algo por aquí Mátatelo, mátalo, 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 mátalo Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Eso lo había hecho desde el principio Pero no había encontrado esta cámara No hay nada por aquí Lanzallamas, lanzallamas Lancer Carga el arma Huevo, se lo llevo con ese güey Muy buena Oh, la pistolita Vamos a regresar con la pistolita otra vez No sé por qué este güey tenía la pistolita Oh, perfecto Seguridad Vamos a cambiar la seguridad para matarlos del otro lado Quémalos, quémalos No fijo ningún objetivo Hola Bien, ya está Ok, aquí Ok, de aquí venimos, perdón Pues ya está Vamos a desactivar la... No, 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 no Aquí hay que dejarlo No hay nada bueno que ver aquí No encuentro ni un documento Uh, granadas Híjoles Vamos a tener que desactivar esta madre Sistema de seguridad Habilitado Uff Granadas Lancer Y vámonos Creo que aquí lo puedo desactivar, ¿no? No No, que no te maten, güey Que no te maten Bien, bien, bien Ya está Quítate, güey Quítate, güey Quítate, güey Sí, vélo, güey Quítate, güey Seguimos Una granada no es suficiente Ya está, ¿no? No mames, Cyclops, güey El Cyclops era una verga, güey Esos personajes me encantaban, Gears 2 No sé por qué no lo grabaron en Gears 3 Mucho loco, Cyclops 0 a la verga De un personaje Uno de mis personajes favoritos de Gears 2 Pues vamos Continuamos A ver Ok Mucher Uff Ay, güey Mucho mucho la aguanto Júntatele A huevo, chingada Ya lo mató el granizo Bueno, supongo que no siempre está tan mal Ok Recuerden que no estamos en el planeta Tierra Es un planeta C Aquí es diferente el granizo Y también se me hizo algo extraño cuando fue la campaña No me quedaba claro que estábamos en un planeta diferente Ok, aquí creo Aquí hay un documento adentro de esta casita Bien Pero tenemos que buscar la forma de llegar A ver Aquí creo que había ya algo No, aquí hay otro Es un libro A ver Diario médico Diario médico Doctora Steffi Zimmer Doug tenía razón Estas cosas Estos niños Como a NICE les gusta llamarlos Están totalmente fuera de control Es como trabajar con perros rabiosos Con la diferencia de que ellos son mucho más inteligentes Más intrigantes Y son brutales Incluso sádicos Es como si los hubieran entrenado para matar y torturar Estas cosas nos van a matar a todos Esta es mi última anotación Voy a irme de este puñetero lugar Espero que arda hasta los cimientos Doctora Steffi Zimmer Verga wey Ya ven, ya ven que datos tan interesantes Y creo que así Ahí va otro dato curioso Cuando empezamos una partida de Year 5 Empiezan a haber diálogos Tanto del lado de los Locus Como Bueno, perdón Del Enjambre Que es actualmente ahorita los enemigos Como del lado de la CGO El lado de la CGO Nos habla la La presidenta Jean Y de los de Enjambre Supuestamente tiene que ser Niles Sans O no hay de otra manera Porque de esta misma manera Nos habla Les dice aquí como un cariño Mis niños O sea, es un como que algo Algo raro Algo extraño aquí Algo que tiene coincidencia Muerto Sube wey, sube, sube, sube Listo Híjoles Creo que es regresar al Lancer Liberación del freno Oh, que mala recarga activa Mierda ¿Qué es esto? Lancer Tenemos un agujero de larva Wey, que pedo No tengo nada A ver si los alcanzo con las llamas Ahí Ah, sí, sí los alcanzo No tengo granadas No tengo granadas Ya, cabrón A ver Creo que aquí Ya vamos a tener que dejar El lanzallamas No hay más datos por aquí No Ay, wey Ya veo, ya veo Ya veo, ya veo A ver Creo que tenemos que Tenemos que avanzar del otro lado ¿No? A ver Hay que avanzar Ellos Si avanzan Se mueren Así que A ver si pueden avanzar Dame ese sniper Lo mató el granizo Lo mató el granizo Igual A ver si puedo agarrándole ese sniper No mames No puedo agarrarle ¿No tienen el sniper ahí? ¿Dónde vergas están? A ver No tengo nada La verga, wey No mames Bueno, si lo va a revivir, cabrón Ay, mierda, cabrón Vamos Chingada madre A ver Sumate No puedo agarrar el sniper Aquí no me puedo ir de este lado Ah, los putos snipers volaron hasta allá La madre Pues vamos a avanzar Oh, aquí hay un sniper Me llevaré esto Lancer ¿Cómo es que salieron de aquí? Si esta madre Los tuvo que haber matado Aquí ya tenemos sniper No hay salida Quizás podamos abrir estas puertas Para buscar un refugio Vamos, saca la cabeza ¿Si lo maté? ¿Si lo maté? No 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 te creo Ay, wey No te creo No te creo A ver No mames No hice nada, wey Puto granizo Ese fue el que lo mató Ah, ya entiendo O sea, lo dejé derribado Y lo mató el granizo Ay, 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 ay No mames Cabrón ¿Por qué se atoró? Puta mamada, cabrón No mames Ay, ¿por qué se atoró ahí? Me bajó un chingo El puto granizo Si fue la primera vez Fueron un poquito Los daños Y ya No, wey Me regresaron hasta acá Me he hecho de volada Como ya investigué aquí No hay necesidad De estar investigando más Vamos a avanzarlo Más rápido No tengo granadas, wey ¿Cómo no nos mata El puto granizo? Es lo que no entiendo No tengo nada Eh, cuánto aguanta Uh, dos en un solo tiro Bien Mato Lo mató Lo mató Lo emiso Bien Ya está Si vamos a cambiar de arma Es que estoy un puto asco Como me puedo matar Esa madre A ver Bien, sniper Bien, papá Estamos al full de sniper Mira, y aquí ya Según ya esta madre Se cerró No, mamá Vete, wey Ya, ahora sí, ya A ver, vamos a darle Putos fails, wey Cosas tan insignificantes Me están haciendo perder el tiempo Y reiniciar este capítulo Me acuerdo que por aquí había otro documento Si no mal recuerdo Está al lado de una casa A ver Lo checamos A ver A ver A ver Tiempo, 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 tiempo Aguántenme Voy a conectar mi control No sé que se me vaya a apagar la La pila En un momento tan crucial O especial Para que no se me complica A la hora de jugar A ver Ya lo conecté Espero que no haya Ahí, wey Ya está Ya A ver si no se me complica Deja, me está Cargando Bien Bien, ya estamos Oh, headshot Veamos Donde más Lleguimos, ¿no? Y bien ¿Dónde se supone? ¿Qué hay de ese sniper? Voy a aventar Chingue su madre A ver Ya está 24 Bien Abrimos por acá Ya estás Ya estás Ya estás Y aquí está la casita Creo que Por aquí Está el otro documento Aquí Aquí está el otro documento Sí, ya me acordé Aquí está ¿Dónde estás? Es esto, ¿no? Esta pared A ver Dice 9 de 20 Marcas de cautividad Este Para control De Delta 1 Hemos encontrado Algunas marcas Zelda De la instalación De bienestar Nueva Esperanza No está claro Si representan Meses O años Pero sí Que alguien estuvo aquí Mucho tiempo Encerrado Demasiado Delta Cambio Y corto Ok Nos falta uno más Para completar Lo que es lo de Hurraca Creo que Es un desafío Y aparte un logro Creo que De ese lado No hay entrada Así que no hay que arriesgarnos Nos vamos a morir De nuevo A ver Vámonos Palanca del freno Del freno Liberación Ya está Boomer Ok Vamos con armas Un poquito más pesadas No tengo granadas Cabrón A la verga No tengo nada No tengo nada A ver Ay mierda Que tienes que moverte Por atrás Cabrón A ver Bien Ya está Ya llegamos Vamos a matar A los últimos Que están acá Creo que había otro Güey por aquí Oh Te había otro Güey Ahí de ese lado Íralo Íralo Chinga Vamos a escapar Ya está Creo que ya están todos Este se me está Complicando El cable El cable Y de la energía Pues donde Tiene de acá Ok Güey ¿Por qué no me deja pasar? Me traba mucho La escalera Y aquí no hay nada Bien Ya estamos Continuamos Y la tormenta No sé saber No tengo granadas Carajo Necesito granadas Y al centauro Le están poniendo Una paliza Maldita sea Salgamos de aquí Pésimo tiro Vamos Tienso más Tenemos un agujero De larvas Recuerda Recuerda que aquí Ven granadas Pésimo Güey Otro puto agujero ¿Dónde vergas? No dejó granadas Este güey debe haber dejado granadas ¿No? Es un granadero No tengo granadas Güey Ah bueno No te vas a matar Cabrón ¿Eh? Puta mira Chinga Cierra ese agujero Cierra ese agujero Pues hay que avanzar ¿No? A ver Vámonos No güey Casi me trabo Chinga Mauler Están muy chiquitos De escudo ¿Cómo es que no le hacen mucho daño A ese puto granizo? Bueno ya está Este escudo acorazado Para utilizar el escudo acorazado Mantenga pulsado LT Mientras se utiliza el escudo acorazado Puedes pulsar A para colocarlo Este escudo era una chingonería también Oh ya se fue el granizo Evite Ya no podemos utilizar los escudos Muy bien Allá vamos Con tu clima de mierda Había un glitch Para poder utilizarlo El escudo Con la Con la lancer O con cualquier otra arma Ya no me acuerdo del glitch Pero había un glitch Que podías utilizarlo Aquí a Hugo Te obligan a que juegues Con la pistola Que tenga el escudo No me voy a hacer Richard No me voy a hacer Richard No me voy a hacer Richard Ufff Ya está Creo que ya está No encontramos ni un indicio de un documento más O un cop tag Lo que si nos ha faltado recortar son cop tags Si no encontramos nada Pero aquí Creo que ya hemos esperado este lugar Desde el principio Espero no se me vaya ni un documento Porque en Gears 1 Si me hicieron falta como dos cop tags Pero bueno Menos mal que ahí no nos daban tanta información Como aquí en los documentos Este Nos están dando cierta información Aquí otra cómica Interesante A la madre Voy a cambiar desde aquí Bien Bien Este escudo si sirve Verga Bueno En el Centauro no hay nada ¿Verdad? Que examinar Es como la perforadora Ya se fueron ¿No? ¡Muchas putos! ¿Por qué no bajan? ¡Mande pasadita a los culos! Este es el basador de huevos ¡A la verga! ¡Muy! Ya está ¡Mucha! Vamos a seguirme lo bueno Monte Cadar Tormenta Incierne Ascensión Oye Sacaron un cómic llamado así No me acuerdo si el 4 o el 5 Ascensión, un cómic O sea, tenga algo que ver en eso Uff, quiero ser muy cabrón Bueno, aquí dejamos la campaña por el momento de hoy chicos Espero verlos en un capítulo más Ya saben, si les gustó el video, hasta el momento la serie que estamos compartiendo de Gears of War 2 La campaña individual en versión latina Denle un buen like, comentenme que tal vez han parecido sus experiencias hasta el momento con esta bonita campaña Yo lo estoy disfrutando como no tienen idea de volver a recordar ahora con más detalle con los documentos que en verdad me sacan de onda con ciertos detalles y ciertas cosas que no sabía y obviamente me tienden como que trayendo cosas nuevas que posiblemente como les había dicho anteriormente en el Gears 5 vaya a tener mucho que ver, no sé Pero bueno, eso es todo por hoy chicos, espero verlos en un próximo capítulo Este, ya saben, para que estén atentos a los próximos directos, gameplays, ya saben de Gears of War y entre otros juegos más Ya saben que pueden activar la campana para que puedan estar atentos a cada video que esté compartiéndoles en mi canal Y obviamente también de ser los primeros en verlos, que mejor, ¿no? Y dejadme su buen corazón, su buen comentario Bueno chicos, me despido antes de decirles que yo soy Biorockstar y nos vemos en lae Bye ¡Gracias!